Antes de cerrar el programa, a mis amigas, Mes de la Mujer, oportunidad en óptica de Mutual Ingeniería. Este es el Mes de la Mujer y por lo tanto nosotros queremos agasajarlas a todas las mujeres dándole la oportunidad de que vos con tu amiga puedas venir y te lleves dos anteojos a la mitad de precio, ya puede ser receta o anteojo de sol. La condición es que si ninguna de las dos está asociada, una se asocie y si una está asociada no hay ningún problema, las dos se lo llevan. Además, todas aquellas que compraron en este mes, a fin de mes haremos un sorteo donde vamos a obsequiar una chalina de Adriana Constantini más una fragancia para el ambiente de Adriana Constantini. Esos son cinco obsequios para sortearlos con la gente que ha comprado en ese mes.